¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy con un nuevo video en el cual estaremos analizando lo que nos trajo la nueva actualización in-game de 2004. ¡Qué buen servicio! La verdad que fue esta actualización en lo que fue contenido no fue tan fuerte, sin embargo nos trajo algunas cosas bastante interesantes. Si nos vamos a ver lo que es la pestaña de eventos, tendremos algo nunca visto, que es un mega evento check de Ringlet, que vendría siendo lo que es este piolín, en el cual tendremos que reclamar por 28 días un total de 28 recompensas totales. La verdad son muchas recompensas para mencionar lo que es este video, pero entre lo que me parece más importante vendría siendo la recompensa por cada asistencia. Tendremos una recompensa de asistencia de 7 días, otra de 14 días, otra de 21 días y otra de 28 días. La primera recompensa de asistencia de 7 días, además de las recompensas que reclamaremos, tendremos lo que es una caja de contribución, que nos está dando más que todo artículos para lo que es la contribución. En la semana 2 tendremos lo que es esta caja, vendría siendo 2 cajas de T-Shompak, que actualmente es uno de los ítems más complicados a conseguir. En la semana 3, que vendría siendo el día 21, tendremos una recompensa de 3 estatuas legendarias. Y en lo que es la última semana, que vendría siendo el día 28, tendremos un PEC épico garantizado. La verdad lo que es este mega evento check me parece un evento bastante genial, no solamente por las recompensas que están acá, sino por la cantidad de recursos que tenemos acá. La verdad WeMade nos trae un evento, tendremos que dar click a cada rato para no perdernos lo que es este evento. Al menos me parece el mejor evento check que ha sacado MIR4 en todo este tiempo. Evento de recarga de filete de Pijio. Pijio ha regresado y está lo que es acá, sino lo que es lo de evento check. Tendremos lo que es el evento de recarga de Pijio, que vendría siendo este, por completar hasta 60k de oro gastado. Este oro no es como el evento anterior que estuvo, este evento es directamente gastando en la tienda. La verdad no es un evento para todo el mundo, solamente para la gente que gasta. Sin embargo, lo que es este evento, a mi opinión me parece muy scan. Al gastar lo que es esa cantidad, tendrás de recompensa final una pieza mística legendaria. Como lo dije, me parece muy scan porque las piezas mística legendarias suelen ser muy, pero muy malas. Pero, al menos para la persona que gasta mucho en el juego, tendrá toda esta recompensa. Que a mi opinión, la recompensa que más vale la pena vendrá siendo estos 180 tickets de intercambio. Que con esto tiene una roleteada de lo que es un PEC o un libro legendario. Nuevo espíritu legendario agregado. Si hablamos de lo que es espíritu, nos vamos a la última opción que vendrá siendo este dragón acá. Que lo comenté anteriormente. Tendremos el dragón dios de trueno Ure. Este PEC por invocarlo nos estará dando efecto de invocación 60 de crítico. Lo que significa que si tú lo invocas, tendrá esta pasiva ya permanente de tu personaje. Vamos a estar analizando la primera pasiva. Que sería tormenta relámpago, incrementa el PM máximo en 900. Defensa mágica en 100, ataque físico y mágico en 100. Tendrá siendo la primera pasiva, que parece una pasiva de bastante daño. Luego tendremos la segunda pasiva. Incrementa la previsión en 80, el crítico en 100 y el poder antirmono en un 10%. Y disminuye el costo de habilidad en 10%. Luego tendremos la siguiente pasiva, que ya los que conocen este símbolo ya sabrá que significa. Tendremos Olve de Dios Trueno. Incrementa el aumento de XP en 20%. El aumento de obtención de cobre en 15%. Incrementa el tiempo de aceleración de energía. Tendrá siendo una pasiva XP. Luego tendremos la pasiva super, que vendrá siendo al atacar. Tiene un 10% de posibilidad de infligir un 100% de ataque mágico y físico. Y disminuye la evasión de crítica en 100 a los enemigos cercanos por 6 segundos. Reactivación 60. Te vendrá siendo la pasiva. Y por último tendremos la pasiva del grupo, que este es un P legendario del grupo. El nombre de la pasiva es Trueno Furioso. Al atacar incrementa la evasión del grupo en 40 por 15 segundos. Y reducción de año crítico en 30%. Reactivación 60 segundos. La verdad lo que es este P, a mi opinión, no me parece un P tan interesante para lo que es PvP. Yo por mi parte al menos no lo invocaría. Me parece un P más que todo enfocado en lo que es XP. Sin embargo, lo que son las primeras pasivas, a mi opinión, son unas pasivas bastante buenas para PvP. Pero les faltó como algo más acá, la verdad. O sea, les faltó como un éxito de habilitación o una pasiva más rota. Y lo que es esta pasiva, no es que va a pegar más esta pasiva que está acá, lo que es Rayo Azul. Vendría siendo la misma pasiva que tenemos en el espíritu épico, la Diablita o Llama Abismal de Villoyo. Lo que es esta pasiva, prácticamente vendría siendo lo mismo. Entonces, lo que es esta pasiva de este P, no es que vamos a pegar más, sino esto estará jalando los bichos. Yo digo que a los Megasor que son Lancer o Clases Melee le va a ayudar mucho. Porque podrán sacar lo que es esta P, ya que está cumpliendo prácticamente el mismo trabajo. Pero sacando lo que es la evasión crítica de los enemigos. Lo que significa que los bichos estarán un poquito más blanditos. También esto vendría siendo mi opinión para lo que es este nuevo P legendario llamado Dragón Dios del Trueno Ure. Evento de piedras mágicas legendarias El evento de piedras mágicas legendarias ha regresado Este evento va a iniciar lo que es el día lunes 17 de junio a las 00 UTC Hasta el 19 de junio día miércoles Lo que significa que al menos lo que es NA va a comenzar el día domingo Como ustedes saben este evento vendría siendo el mismo evento de piedras mágicas legendarias CAN Como yo le llamo En el cual tendrás que gastar lo que es 30 millones de ceros oscuros Y tendrás un total de más de 300 invocaciones En las invocaciones tendrás posibilidad que te salga una piedra legendaria Pero si tú no llegas a sacar lo que es una piedra legendaria Tendrás lo que es un quemador Y de ahí tendrás tu piedra legendaria garantizada Así que si usted va a hacer lo que es este evento de piedras mágicas Recuerde que tendrás que tener aproximadamente 30 millones de ceros oscuros Lo que fue esta actualización no fue tanto el contenido que nos trajo Sin embargo que este evento me parece un evento bastante bueno La verdad ojalá que este evento regrese pronto Porque siempre tenemos lo que es una recompensa Y bueno tocará esperar las próximas actualizaciones 1004 Ya que hay mucho contenido pendiente que está por llegar lo que es el juego Por aquí te estaré dejando un video del contenido que se viene pronto Que vendría siendo la sesión divina Te recomiendo que lo veas Para que estés al tanto de lo que es este nuevo sistema que está por llegar Espero que en este video cualquier duda no de comentar Como siempre digo nos vemos pronto Bye chicos Bye chicos